hey que tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de doja cat ella es una rapera cantante estadounidense nacida criada en los ángeles comenzó a publicar música en son cloud y que posteriormente tras su firma con sellos importantes consiguió cierta fama mediante éxitos virales y bueno no es una rapera que básicamente requiera tanta introducción debido a que muchos sabemos la popularidad o hemos escuchado de huidas el nombre de doja cat en alguna que otra parte pero también es un nombre que no está exento de polémicas tras polémicas a lo largo de su carrera incluso mediante las redes sociales no estoy aquí para desconstruir sus chismes sino que vamos a hablar de su nuevo material así que para que yo no despegueis quédate aquí vamos allá darle mantenerse al día con la lista de controversias en las que doja cat ha estado involucrada ha sido nada más y nada menos que una tarea bastante ardua en algún momento la principal prioridad de doja cat se convirtió en ser una muchacha escandalosa por el simplemente hecho de hacerlo y no con el propósito de promocionar su nuevo material doja cat ha dejado de hacer más de ese según sus palabras pot mediocre en estos días y si este nuevo material de nombre es carlet es un álbum abrumadoramente orientado hacia el hip hop un álbum de de principio hacia fin 100% de hip hop un sello distintivo de la mejor música de doja no son muy pronunciados aquí obviamente hay hooks e incursiones quizás un poco en el pop y el r&b pero doja cat hace la mayor parte del trabajo en el rap en este álbum doja tiene una voz firme y puede encadenar una serie de sílabas contundentes como se evidencia por ejemplo en los versos de fuck the girls en este álbum pero desearía que ella concentrara la energía que ha agotado en agitar a sus fans para convertir estos bares en demostraciones más audaces de habilidades técnicas su creatividad se ve sofocada cuando se la ve en un molde tan convencional es una gran ironía que haya una pista llamada attention mezclada con el lote de canciones que menos llama la atención en la carrera de doja cat voy a ser bastante breve más o menos con la reseña de este proyecto empezamos con el contagioso abridor pain the town red es posiblemente el momento más quizás pop de este álbum y funciona como una especie de puente entre este material y el material anterior de 2021 planet hair y aunque puede llegar a ser un tanto contagioso en un momento ya después de un rato se vuelve monótona la vibra al alargar demasiado al hook más de la cuenta luego después lo sigue dos quizás de las peores canciones de este álbum demons y wet vagina estas canciones son el indicio de que doja cat no sabe básicamente lo que está haciendo ya que estos bits estos bits que son más de trap son completamente genéricos los hook junto con los versos son bastante mediocres intenta hacer una especie algo así como rage en la canción demons pero no les queda muy bien del todo y es bastante pues básica mi opinión esta canción ya después nos enfrentamos a una producción que puede ir variando desde lo consistente a lo inconsistente algunas de las pistas simplemente van a apestar especialmente las primeras la primera mitad más cargada para el ámbito del trap la mayor parte es aburrida y también el lirismo realmente duele escucharlo incluso pensar en todo aquello además basta también mencionar que muchas de estas canciones no están conectadas y terminan y empiezan a forma demasiado abruptas otra cosa que debo mencionar que le juegan contra doja cat en este material es que es un proyecto extremadamente largo es un proyecto de 57 minutos que va desde los trap beats del comienzo hasta un poco más boom bap y jazz rap hacia el final lo que hace difícil recordar un poco que escuchaste en todo ese momento destacar alguna canción que otra quizás a mi opinión las canciones que más obviamente recuerdo son ATTENSIONS y AGORA HEARS quizás una de las mejores que puedo decir de este material debido al sampleo agradable debido obviamente a la versatilidad un poco al flow a que doja cat intercambia de vez en cuando al canto con los bares aunque hay algunas canciones que voy a decir son malas pero que tienen beat geniales que la subrayan y a veces también se pueden distinguir la canción en la entrega y el flow de doja cat cat por muy estúpida que sean las letras como por ejemplo 97 o gun por ejemplo que puede ser muy estúpida algo así que me recordó el estilo de ash nico pero que obviamente doja cat a lo mejor en algún que otro caso su flow tanto extrovertido su flow un tanto amo para as bits a que en do are one mediante esa temática pues le queda un poco bien a pesar de tener alguna que otra vibra que me llama la atención debido a su flow moldeable y aceptable no es del todo concretamente aceptable el hecho de que haya dado tanta importancia y haya llamado tanto la atención a llamar a su música anterior a sus primeros álbumes música genérica solo para comercializar a esta nueva obviamente doja cat en este álbum es bastante estúpido y parece extremadamente pretencioso porque lo que tenemos aquí es simplemente más de una doja cat que hace música para agarrar efectivo supuestamente sus propias palabras la pregunta es obviamente valió la pena todo este puto drama aparte de amenazar a sus fans con decir obviamente que no va a ser más música pop o barbie todo el asunto y entregarnos un álbum de hip hop que a mí no me molesta en verdad que sea un álbum de hip hop para mí me parece bien lo siento por los fans obviamente que se enamoraron más del canto de doja cat y todo pero a pesar de todo aquello es una muchacha muy controversial o sea es una muchacha que también ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales un montón de veces entonces la cosa va un poquito más allá y le baja un poco más el perfil en su figura pública juzgándolo musicalmente como es obviamente mi papel de calidad musical que tengo que hacerlo este proyecto pues no da abastos para sacar el máximo potencial ni siquiera como un álbum de hip hop para una rapera femenina en ningún ámbito en verdad bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón de like síganme por supuesto en twitch síganme en twitch para todas las reacciones de los new music friday seguirme en dicho canal y nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo un próximo vídeo